Mañana es la boda religiosa de Chiquis Rivera y sus abuelos hablan sin tapujos del esperado enlace. A pocas horas de que se realice el enlace religioso de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, el abuelo de la novia le envía un consejo. Que se deje de mirar nada más los defectos de su pareja. Tiene que buscar las cosas buenas y si tiene muchos defectos, aguantarse. No hay de otra y decirle cuáles son sus defectos, pero siempre sin reclamar nada. Como pareja que los platiquen para que tengan una larga vida. Y doña Rosa también tiene un mensaje para su nieta. Ella sabe muchas bendiciones. Yo le digo, si Dios está con los dos, felices. Quisimos averiguar si será don Pedro quien entregue a Chiquis en el altar, ya que ella así lo manifestó en varias ocasiones. Pues ojalá que se haga. Yo no, no, no. Todavía no me dice nada, absolutamente nada. ¿A quién la va a entregar ni nada? Por su parte, su abuela se delató. Pues al preguntarle quién caminará al altar con Chiquis, así reaccionó. Para En Vivo, Carlos García. No dijo nada, pero se tocó el pecho. Es ella, muy bien. Sí, y esa sonrisa así de... Es como, miren a yo. Oye, pues qué bueno, ¿no? Sí, qué padre. Ahí me encantaría que fueran los dos abuelitos. Estaría muy lindo eso también. Muy bien, pero bueno, es decisión de Chiquis al final y que le entregue quien ella consigue. Oye, ¿y crees que los ex vayan a la boda? No, ¿qué van a hacer ahí? No, pues ya ves que quedaron como amigos. No.